Un grupo de waifus encontrarán un libro muy extraño, el cual les dará el poder de controlar a las personas y muchos más poderes oscuros. Muy buenas amantes de la animación, hoy les traigo un resumen de uno de los mejores hidrógenos que hay, la saga de Bible Black. Con hidrógenos me refiero a los animes sagrados. Sin nada más que decir, empecemos. Lo primero que vemos al iniciar esta historia es ver a dos waifus teniendo un tijerazo. Ellas son la presidenta del consejo estudiantil, Nami, y Junko, quien también es parte del consejo. Después conocemos a la villana de toda la saga, Hiroko, quien es la waifu del tarot. Junto a ella siempre está Rie y Saki, sus dos amigas. Aquí entra en escena Reika, la víctima de toda la historia, que es una nueva estudiante de la escuela. Rie encuentra un extraño libro de magia, escrito a mano de la edad media. Junto a las demás tratan de traducirlo, ya que el libro está basado en latín y en francés. Al lograr descifrar un poco, descubren que pueden hechizar a las personas. Como conejillo de indias prueban con Junko, por no aprobar su petición de un club. Al día siguiente la peli azul se pone a sobarse la papaya frente a todos. También conocemos a Seiji. Este está enamorado de Nami, pero a ella solo le gustan las waifus. Con el libro, logran volver a la peli morada el saco de cemento de Seiji. Gracias a todos sus hechizos, la fama de las protas crece, teniendo su propio club y más integrantes. Al descifrar más el libro, deciden invocar a un demon para que les cumpla sus deseos. A todo esto, Nami antes de ser poseída, se quería comer a Reika, pero ella no le hacía caso. Pero, Hiroko tiene la brillante idea de liberar del hechizo a Nami. Reika siempre alimentaba a un perrito de la calle. Nami, en modo de vendetta, duerme al Firulais, pero pa' siempre. Y usan al pobre perrito en el ritual. No, ¿por qué? Lo bueno es que logran invocar al demonio. Y este se come a Hiroko, quien fue quien se bajó al Firulais. Está bien, se lo merece. Pero luego, esta disfruta que le den como cajón que no cierra. Nami, al ver que la magia es real, trata de hacer un ritual más grande. Pero esta vez necesitan a una waifu a la que nunca se la comieron. Y quién mejor que Reika. La peli morada contrata unos matones para que se diviertan con la rubia. Nami les dijo que solo le den por el anubis, por el anexo, por el ojo del cíclope. A los tipos les valió 20 hectáreas de pepino y se comieron a la waifu por todos lados. Hiroko trató de detener la invocación, pero no le hacen caso y la dejan inmóvil. Al realizar el ritual, este no funciona, ya que necesitan a una waifu pura. Como a Reika ya se la comieron, esto no funciona. Nami enloquece y empieza a matar a las integrantes del club. Según ella, el ritual necesita más Kepchu. Después de acabar con todas, Reika se levanta y le dice a Nami guárdame este fierro. Siendo la rubia quien se quedó con el poder del diablo. Varios años han pasado y la policía cerró el caso de la carnicería del club. Reika sigue con el poder del demonio y trabaja como la enfermera del colegio. Hiroko, la villana, también se volvió una maestra. Aquí conocemos a los nuevos protas, a Minase y a Kurumi, amigos de la infancia. Nuestro hiro bajó al antiguo club de ritual y encontró el libro. Minase hace lo mismo que los anteriores portadores, dando hechizos para que se enamoren uno de otros. También conocemos a Kaori, la nueva chica del tarot. Mika, una waifu peliverde. Yukiko, la unesan del prota. Y por último, Rika, la nueva presidenta del consejo estudiantil. Usando el libro, nuestro Saiko nojiro hace que Rika se enamore de él. Claro, esto funciona y se dan vueltas como polla la brasa. Kurumi se entera de esto y se pone triste. A todo esto, el demonio quiere reclamar el alma de Reika. Para que esto no suceda, la rubia necesita una waifu a la que nunca se la comieron, para hacer un intercambio de cuerpos y así otra alma tomar su lugar. De ahora en adelante, a cada portadora que veamos con magia oscura, le saldrá un ganso enorme con el que se comerá a las waifus, incluida la enfermera. Minase, al buscar más información sobre el libro, se topa con Reika. Aquí tenemos Chiquitingo. La enfermera controla a nuestro Saiko nojiro. Y ambos profanan a Kaori y a sus amigas, a las cuales Reika también controla. Aparte, capturan a Hiroko. ¿Alguna vez inflaron un globo con agua? Imagínense eso, pero en vez de un globo es la pelirroja. Está bien por ser mala, aún recuerdo lo que le hizo al perrito. El prota trata de salir del lado oscuro. De hecho, ayuda a Hiroko a escapar. Reika se da cuenta de esto y expulsa a nuestro héroe. No sin antes haberse comido a Kurumi por el Anubis, ya que ella será el nuevo cuerpo de Reika. También obliga a ver a Minase como otros tipos se comen a Kurumi. El prota llega donde Hiroko se la come y juntos tratan de descifrar un hechizo del libro para detener los planes de la enfermera. A todo esto, Reika, que seguía enamorada de Minase a causa del hechizo, le dice guárdame este fierro. Pero es ayudado por la sensei pelirroja. Ahora sí, se dirigen al colegio y Minase empieza a recitar el hechizo. Reika trata de desconcentrarlo haciéndolo ver como profanan a su Onesan. Pero eso no funciona y Minase termina el hechizo. Y parece que todo acabó y la enfermera murió. Pero luego nos muestran que el hechizo sí funcionó. A lo que Kurumi y Reika comparten el mismo cuerpo. Por último, ella quema el libro de hechizos. Esta temporada nos cuentan qué pasó durante y después de la noche de Walpurgis. O sea, en Bible Black. Lo primero que vemos es a Hiroko. Ella aún recuerda cuando el demonio se la comió y procede a sobarse la papaya. Ahí aparece el subdirector, poseído por el mismo demonio. Y se come a la sensei. El segundo relato trata de Mika. La waifu peliverde a la que Reika se la comió al enterarse que ya la habían profanado. Aquí nos muestran que fue su novio quien le dio como cajón que no cierra. La peliverde y su novio tuvieron su chiquitingo masivo con unas waifus del club de natación. En la tercera historia vemos a Kaori, siendo profanada por sus compañeros. El cuarto relato trata también de Kaori y su grupo de amigas ya poseídas por Reika, consiguiendo chele para su ritual. La quinta historia va de Yukiko, la onesan de Minase. Esta se pone muy eléctrica y junto a su sensei aumentan su árbol genealógico. El sexto y último relato trata de Hiroko, encontrando un dibujo de ella en un examen y se imagina a sus alumnos comiéndosela. En el capítulo especial de Imari, vemos como uno de sus compañeros le da como cajón que no cierra. Esto pasa después de Bible Black, ya teniendo el alma de Reika en el mismo cuerpo. Nuevamente han pasado varios años y no sabemos nada de Minase. Hay rumores de que se fue a estudiar a otra ciudad, pero no hay nada claro, aparte de ser mencionado y verlo en imágenes en esta temporada. Aquí nos cuentan que Hiroko se unió a la iglesia y ahora es una santa. Ella se dio cuenta de que el alma de Reika aún seguía en este mundo y la termina sellando. Imari vive de lo más normal con el alma de la enfermera dormida en ella. Y ahora es una detective que se dedica a investigar sucesos sobrenaturales. Ella trabaja para un calvo llamado Yuge y Aki, una novata. También tenemos a un policía llamado Yamanishi. La historia se desarrolla en tres grupos. El del calvo, de Reika y por último de Judy Crowley, descendiente de Alistair Crowley. Quien fue un influyente oculista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista y mago ceremonial inglés. Que fundó la filosofía religiosa de Telema. A la miércoles este tipo fue de todo. De lo que trata esta historia es que los tres grupos lucharán para tener una parte de la lanza de Longinus. Con la cual podrán invocar a la verdadera Bible Black. También tenemos la participación de Reika, que ahora entrará como una nueva sensei. Que en toda la historia solo será un saco de cemento. Al tratar de impedir el robo de un banco, el alma de Reika despierta. En aquel banco se encontraba un fragmento de la lanza de Longinus. Ese fragmento lo pone en la papaya de Aki. Ya que ella será el recipiente con el cual invocarán al nuevo libro. Yodi también quiere a Aki para sus propios planes y así tener el poder del demonio. A todo esto pasan un montón de cosas. Waifus que reviven. A un sensei lo controlan y lo ordeñan. Este mismo se come una enfermera y luego quiere comerse a Aki. Pero es salvada por Yamanishi. Este renuncia a su cargo al dar su informe. Como la peli morada se curó de todas sus heridas como por arte de magia. Así que se une al calvo. A todo esto vuelven a capturar a Hiroko. Y se la comen. Yamanishi recuerda que en su pasado conoció a Reika. Y aumentaron su árbol genealógico. Este también es capturado y controlado. Yodi quiere sacarse a todos de su camino. Y ataca a Hiroko. Esta logra imponerse. Pero no por segunda vez. La peli roja vuelve a ser capturada. El calvo le lleva unas flechas a Hiroko. Con las cuales podrán destruir el libro. En el lugar del ritual hay un chiquitingo masivo. El hechizo concluye. Y el demonio por poco se lleva las almas de Yodi y Reika. Pero el libro es destruido por el calvo. Antes de que el alma de Reika desaparezca. Yamanishi logra tocarla. Y ahora habita en la computadora de Aki. ¿Qué ahora es un virus? Así concluye esta historia. ¡Qué buen hidrógeno de culto! Pero sabían que Bible Black está basado en un videojuego del mismo nombre. La animación estuvo a cargo del estudio Jam. Y en la producción tenemos al desaparecido. Y uno de los mejores estudios que jamás haya existido. Milky Animation Label. Ya todos sabíamos que al ver esa intro ajusticiaríamos el ganso. En el hidrógeno quien dio voz a Kurumi Imari. Fue Kaori Nishiyama. Que la vimos en 3 hidrógenos del 2009. La voz de Hiroko Takashiro. Fue Nagisa Futami. Que prestó su voz a la protagonista de Enbo. También protagonizó Nikuyome. La voz de Kaori Saeki. Fue Haruma Kanbayashi. Quien también protagonizó Nikuyome. El capítulo especial de Imari. Es el único que en la actualidad sigue con censura Chang. El tercer capítulo de Bible Black. La noche de Walpurgis. Cuenta con un remake. Por el 2008 se lanzó un resumen llamado. Bible Black. La lanza de Longinus Restored. Bible Black también es uno de los pocos. Pero muy pocos hidrógenos. Que contaron con un doblaje al español. Bueno chicos llegamos al final de este video purificador. Si les gustó regálenme un rico like. Y dejen un comentario para que Youtube nos trate bonito. También suscríbanse y denle a la campanita. Así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas. Quiero mandar un saludo a los miembros del canal. A los grandes Sam Walker, Mr. Levy y a Justin360. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Y también muchas gracias a todos por ver el video. Yo soy Vino y sin nada más que comentar. Adiós.